¡Suscríbete! 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 ¡Da ¡Ay, Padrino quita el suelo! ¡Soy yo con mi lente! ¡Listo! ¡Faigo! ¡Agárrese, guinete! ¡Apriéntela, paisano! ¡Apriéntela, cuñado! ¡Apriéntela, viejo! ¡Ay, marido! ¡Agárrese, guinete! ¡Apriéntela, paisano! ¡Apriéntela, cuñado! ¡Apriéntela, viejo! ¡Ay, marido! ¡Ay, paisa! ¡Ay, amaya! ¡Apriéntela, Nevén! ¡Ay, amaya! ¡Ay, amaya! ¡Apriéntela, viejo! ¡Ay, amaya! ¡Ay, amaya! ¡Ay, amaya! ¡Suscríbete al canal! 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 Más 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 ¡Venga! ¡Vamos listo, bache! ¡Venga, venga! ¡Venga! ¡Cuídalo! ¡Y estamos en Rancho Milamores! ¡Venga, jinete! ¡Suite es el latrío! ¡Puerta! ¡Uno, dos, tres! ¡La punta ya no pudo más! ¡Y luego! ¡Y ahí se fue, señores! ¡Se acabó! Este año a mis amigos También a mi linda ¡Eso es lo que me importa! ¡Por el amor nos dimos Están tan solitos desde que ya no ¡Venga, venga, venga! ¡Venga, venga, 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 venga! ¡Venga, venga, 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 venga! ¡Venga, venga, 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 v ¡Niño! ¡Un caño, señora! ¡Señor! ¡Ya te impito! ¡Sigo de vuelta! ¡Sigo de rapada! ¡Quítense el no! ¡Que no nos desigua el no! ¡Ay si me caen en el rancho me lavaré! ¡Eso es lo que! ¡Niño! 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 Y los caparales todavía le ponen saliendo este calvo. ¡Vamos a ver! ¡Viva la empresa vieja borracho! ¡Vamos a ver en Producciones Pita que bien pita! Ahí está la camarita señores grabando cada momento cada... ¡Móndale Brevo! ¡Y arriba a la 20 de noviembre puerta! ¡Uno, dos, tres, cuatro! ¡Ya se va! ¡Ya se va! ¡Cuidado que en el cambio Jesús bendito! ¡Jesús bendito! ¡Jesús bendito! ¡Jesús bendito! ¡Jesús bendito! ¡Óíbalo, paisa! ¡Móndale Brevo! ¡Y arriba a la 20 de noviembre puerta! ¡Uno, dos, tres, cuatro! ¡Ya se va! ¡Ya se fue! ¡Cuidado que en el cambio Jesús bendito! ¡Jesús bendito! ¡Tira! ¡Yao! ¡Va desecuando el guerrero! ¡Y la banda de su botana se entierra! ¡Busca! ¡Yao! ¡Busca! ¡Yao! ¡Pulo Chichibuco yaco! ¡Pulo Changuito! ¡Porta! ¡Uno! ¡Dos! ¡Tres! ¡Cuatro! ¡Cinco! ¡La vuelta! ¡El Changuito se da! ¡El Changuito lo que buscó! ¡Anda perdido! ¡Quítaselo! 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 ¡Y luego suelta Palabra! ¡Y no se calca y no se sube! ¡Juggo!? ¡Busca! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Fuera Palabra! ¡Fuera Palabra!